El conocimiento de la anatomía humana es uno de los pilares en la formación médica. En muchas ocasiones, los estudiantes de medicina adquieren los saberes a través de imágenes de libros o modelos a los que únicamente tienen acceso en sus escuelas, y pocas veces en anfiteatros con cuerpos reales. Ahora la tecnología les permite su exploración desde un dispositivo móvil. El proyecto HDM, por las siglas de Human Dissection Model, es una plataforma que pone en línea más de 60 modelos del cuerpo humano en realidad aumentada, realidad virtual o mixta, al tiempo que permite su impresión en 3D y próximamente tendrá aplicaciones de inteligencia artificial. Surgió en 2015 por iniciativa de estudiantes de la carrera de médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, interesados en conformar un repositorio de libre acceso para los estudiantes en temas de anatomía, explica la Agencia Informativa de Educación de México el doctor Ismael Herrera, académico de la Facultad de Medicina y líder asesor del proyecto. Esta plataforma empezó a desarrollar disecciones selectivas de alta calidad para poder compartir no solamente la imagen, sino el conocimiento desde la terminología que usa el médico en sus competencias profesionales en la relación médico-paciente. La plataforma fue conformándose con imágenes que los propios alumnos tomaban y muy rápido se dieron cuenta que a través de diversas herramientas tecnológicas podrían integrar imágenes tridimensionales. Juan Pablo Reyes González, uno de los líderes del proyecto y ahora médico cirujano en funciones, detalla que la plataforma ofrece imágenes de primera calidad a los interesados. En la plataforma tenemos alrededor de 60 modelos, cada modelo varía de cuántas imágenes están hechas, desde 400, 500 hasta 2,000, 3,000 imágenes de acuerdo a la definición que queramos y las cualidades propias del modelo que tengamos físicamente. Esta plataforma sigue conformándose con aportaciones de más de 250 estudiantes, profesores e investigadores de todo el mundo, en tanto que cada mes recibe entre 150 y 200,000 visitas, sobre todo de internautas de Estados Unidos, Alemania y Rusia. Las aplicaciones pedagógicas del proyecto HDM son múltiples y son los usuarios quienes les dan una mejor utilidad acorde a sus necesidades académicas. Además, en los últimos años ha servido como una importante herramienta de formación para quienes tienen pensado estudiar alguna carrera relacionada a las ciencias médicas. Explica César Joel Valle Torres, otro de los líderes del proyecto. Esta herramienta digital nos ha permitido enseñar anatomía sin tener los cadáveres en estas aulas y las aplicaciones de los estudiantes han sido favorables. Y es que los usuarios pueden acceder a modelos tridimensionales sofisticados, descargar aplicaciones gratuitas para Android y iOS y complementar la experiencia con visores de realidad virtual. En realidad aumentada necesitan descargar una aplicación que tenemos desde la plataforma, esto sirve como un código de barras, van a ver la imagen, no necesitan ni siquiera imprimirla, la escanean desde la computadora con el celular, con acceso a internet y les va a desplegar un holograma en el que pueden visualizar en 360 grados cualquier estructura anatómica y con sus referencias. Los modelos que se presentan han sido tomados a partir de disecciones reales de gran parte del cuerpo y que rotan entre 180 y 360 grados. Hay modelos musculares, modelos de huesos, así como modelos neurológicos y todos están en línea de manera gratuita.